bueno vamos a ver el progreso del huerto con las semillitas que he estado haciendo tengo ahí una buena ciudad de rabanitos que están muy buenos a este se lo han comido un poco los pajarillos las hojas grandes por eso va a tardar un poco más en crecer pero bueno ya está creciendo este también se lo han comido un poquito por ahí este se lo han comido una y se nota la diferencia de crecimiento entre ellos este es el que más hermoso está está perfecto y esto de aquí también está muy bonito y luego por aquí tenemos me parece que es una remolachita otra remolacha eso me parece que es un eneldo estos son varios eneldos eso es otro remolacha ese es un tomate no es una remolacha también y eso es un tomate y otro tomate ahí y estos son los tazas también no se diferencia mucho de los rábanos pero parece mucho de los rábanos ahí tengo hierbabuena más hierbabuena ahí atrás ahora os enseñaré esa parte y ahora porque este es el plano general del huertito vamos a estar quedando muy chulo con sus diferentes calles de riego y bueno esto es amaranto que tiene un montón de vitaminas y cosas más hierbabuena por ahí que estaba natural metida aquí en la piedra de limpia todo alrededor he dejado la hierbabuena y todo pues zonas donde voy a cultivar más cositas ahí tengo un par de tomates un tomate y otro tomate que han germinado de otra variedad y por aquí he plantado un poco de cola de caballo que en esta zona crece bastante y he importado otra de las de aquí al lado y estos son más hierbabuena hay unos brotes de albahaca y por aquí más tomateras una tomatera, dos tomateras, tres tomateras, cuatro tomateras, ocho aquí hay otra y nada más ¡Gracias!